¡Es el estilo canadero de tus cruceñitos que están de moda! El pato para volar, el pato para volar, hace las alas cartucho, hace las alas cartucho La mujer que sabe amar, la mujer que sabe amar, se deja mamar su chucho, se deja mamar su chucho El perro para morder, el perro para morder, no necesita ladrar, no necesita ladrar Cuando te quieren joder, cuando te quieren joder, jamás te van a avisar, jamás te van a avisar Oye paisita, no te vayas a descuidar, cuando te quieren joder, nadie te va a avisar Te lo dicen tus guita sueños El gallo para cantar, el gallo para cantar, tiene que cerrar los ojos, tiene que cerrar los ojos Así se pone mi suegra, así se pone mi suegra, cuando le pican los piojos Cuando le pican los piojos El pobre tanto sufrir, el pobre tanto sufrir, mejor prefiere morir, mejor prefiere morir Así se ponen algunos, así se ponen algunos, cuando no pueden subir Cuando no pueden subir Se lamentaba una fea, porque a mi no me querrán Como si yo no tuviera, lo que las bonitas dan Salud, salud, en Carvázquez Pereira, goza la vida, bigote Se lamentaba una fea, porque a mi no me querrán Como si yo no tuviera, lo que las bonitas dan Se lamentaba una fea, porque a mi no me querrán Como si yo no tuviera, lo que las bonitas dan Báilalo así, báilalo así Con tus cristas sueños de Santa Cruz Juvenal Subse Malca y Pablo Pérez Subse Eso, eso, eso Carlos Rodríguez Moloncho Saca tu pareja Epa, epa, epa Saca tu pareja